hola ser divino bienvenidos a canal tarot medio y mi nombre es macarena vamos a empezar a trabajar contigo ser divino para estos tarot que son por completo atemporales ya lo sé que trabajo todos los días ustedes dirán pero macarena trabajas todos los días sí pero son atemporales porque porque son bueno en realidad no sé por qué son pero le voy a decir por qué me dijeron mis entidades de luz clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y bueno hay un equipo importante de entidades de luz con las que trabajo si ustedes saben muy bien que mi canal no es un canal común de tarot neutral sino que más bien es un canal realizado con la finalidad de explicarles que es ser medium que cómo trabaja una medium hay muchos tipos de medios y si ustedes les interesa estos temas regresan a mi otro canal para un medium atemporal y busquen la lista de reproducción conversando con una medium que ahí yo grabé vídeos cuando comencé youtube hace mucho hace como mucho va un año y medio que les cuento sobre quién es clara del oriente esta es una imagen si por favor chicos son imágenes son representaciones no son idolatría bueno a lo que iba yo es que la cuestión de los vídeos son atemporales es porque así me dijeron estos seres hermosos de luz que trabajan conmigo que los vídeos llegan a las personas en el momento que tiene que llegar entonces que yo podía hacer vídeos para hoy para mañana infinitamente para el tiempo sea para mí el tiempo no existe si para una medium que pueda recordar vidas pasadas puede ver el presente y puede ver el futuro en realidad el tiempo es casi que nulo pero bueno vamos a ir para campanas seres divinos la pulsera declara muy bien yo trato de hacer un tarot neutral yo yo juro que trato de hacer un tarot neutral pero es imposible porque bueno porque soy muy soy muy es muy espontánea así así que vamos a empezar va campana energías para mis seres divinos por favor energías mensajes guías orientación del mundo espiritual directa al cara al corazón de mis seres divinos por favor muchas gracias vamos a ver ser divino cuál es el mensaje para ti en el momento que tú llegues a estos vídeos así será así si llegas todos los ojos por favor así va a ser bueno así va a ser me dice que es me dicen que sí acá tenemos como una tenemos un montón les voy a ir mostrando tres de bastos esta carta es sumamente importante si ustedes ven es un ángel que los está protegiendo acá es la guía espiritual que ustedes tienen y en un canal que habla de espiritualidad es casi que la lo mejor que hay la armonía 10 de copas hay que bonita estas energías por favor miren está el maestro el maestro es del maestro o sea es lo máximo que hay qué historia nos quiere contar hoy el rebelde ahí es presente acá hay una actitud de decisión guau el renacer 10 de espadas no 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 esto son las mejores cartas de los josén la conciencia as de espadas miren esto lo que es conectados con la fuente los felicito desde ya qué es lo que hago yo cuando sale estas cartas tan maravillosas y este 5 del extraño es la única carta que más o menos y la bueno y la 10 de espada también pero como está rodeada de tanta buenas energías como que no sé ni cómo poner las seres divinas muy bien lo que dice acá es mucho 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 que tu ser divino eres un verdadero ser divino si tenemos dos cartas de gran poder eres el maestro y eres el creador ustedes han escuchado por las redes sociales que somos co creadores de nuestra realidad verdad ustedes ya lo han escuchado hay muy está muy de moda hoy si por todos lados está qué significa ser co creadores de nuestras realidades significa que cuando tú vibras en una frecuencia alta como en este caso que estás vibrando tú tienes guías espirituales de luz tienes un 10 de copas que significa una emoción equilibrada una emoción equilibrada 10 de copas y 10 de espadas por eso digo yo emoción equilibrada porque una emoción que está en paz luego de una gran tragedia se puede decir sí porque han renacido luego de una gran tragedia es como que te has revelado si te has revelado y has dicho bueno ya es hora de tomar control de mi vida ya es hora de cortarlo con lo que no sirve y ya es hora de salir de mi zona de confort aquí hay una persona que se siente muy incapaz de salir y sin embargo la puerta está abierta parece que está cerrada pero no está cerrada pero tú has salido o vas a salir esto está en el futuro si o vas a salir de ese encierro de ese 10 de espada de ese dolor te vas a revelar porque tú ya sabes o sea estás en el presente tú ya sabes que eres y que vienes a hacer a este mundo bueno yo le tengo que decir algo muy importante las personas que llegan a este a este a este mensaje son personas que ellas ya tienen un despertar espiritual ya tienen sus sus cosas claras y tenemos en las de espada ya tomaron conciencia bravo ya tomaron conciencia namasté amén así sea ya tomaron conciencia de su poder de que pueden manifestar que a través de las emociones está la magia y a través de las emociones está la creación que a través de tus pensamientos reales intensos puedes manifestar la vida que tú quieres es verdad que con este 5 aquí en el futuro es como que vas a tener por momentos y es normal es como por momentos vas a retroceder en tus ideas y pero eso es extremadamente normal lo anormal sería que fueras una cosa lineal y que fueras un no sé un ser ascendido porque así nos sucede con nosotros que estamos en esta tercera dimensión de la tierra justamente venimos a tener una experiencia humana en la reencarnación sí para que para tener aprendizajes literalmente es eso si nos guste o no nos guste lo tenemos que vivir y cuando repites patrones como en este caso 10 de copas 10 de espadas si cuando repites patrones en tu vida y no aprendes la lesión la vida te lo vuelve a repetir es tan interesante la vida es tan buena así que más vale que aprendas las lesiones porque si no eso continúa y así sucede porque saben porque porque ustedes lo pidieron así que no se enojen con sus propios planes no se enojen con sus propios planes porque ustedes lo pidieron estas dos cartas voy a empezar a hablar ahora de tu personita de interés ok vamos a ver qué piensa que va a ser y después vamos a ver qué debes aprender tú de esta situación tu personita especial siete de bastos y nueve de espadas bueno digamos que tu personita especial no está tan elevado como tú ser divino sí pero tiene tiene una gran capacidad de decisión en este momento como ves esta energía está digamos en un caos mental si estos cuervos ahí son los negativos los pensamientos negativos es lo que estamos hablando de que si es tú te dejas gobernar gobernar por estos cuervos tu vida va a ser un caos energéticamente y frecuencia mente hablando si entonces cuando tu vida es un caos de esta manera vas a tener que actuar tu personita especial está en un vaivén por momento está muy triste por momentos entiende su poder y va a tomar decisiones con respecto a ti va a tomar decisiones siete de bastos es una carta de de movimiento de acción de decisión qué es lo que va a ser clarificame ese siete de espadas porque la personita del interés esa persona de interés esa persona que tú sientes en el corazón que quizá no es la que estás compartiendo la vida así que ojo con eso esa persona que tú te levantas de mañana y piensas en ella esa persona es tu personita interés dos de bastos yo pregunté qué piensa hacer esta persona quiero que observen esto tu personita de interés todavía está dentro de su zona de confort si quiere si es una personita que está lejos tuyo tiene el mundo si quiere encontrarse contigo tiene intenciones pero todavía no se anima y obviamente hay situaciones que le impiden hay bloqueos mentales que no lo dejan tomar esa decisión ahora vamos a preguntar por qué porque esta personita del interés digamos o cómo va a salir de ese entorno si está mirando la ventana está mirando y diciendo me gusta mucho mi ser divino me gusta voy a tener que tomar decisiones y de repente le viene un pensamiento pero no soy capaz o vamos a preguntar por qué no sé por qué se siente tan cohibido es como que lo intimida sabe ser divino y si si tú tienes tanto poder de maestría eres un maestro eres una suma sacerdotisa eres una persona que está muy arriba de un nivel espiritual digamos que tu ser divino que tu personita de interés digamos que se siente bastante intimidado o intimidada quiero saber por qué la personita de interés todavía no no va a actuar porque no actúa porque movimiento va a ser decisiones tienes una persona que es decidida es decidida una persona decidida hay qué belleza ay 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 no 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 miren miren esto miren lo que quiere con ustedes 10 de copas quiere tener todo contigo y la carta de la fuerza me 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 emocioné la carta de la fuerza te dice tu personita de interés va a venir sea quien sea como sea no me interesa si tiene contacto cero no me interesa si hace 20 años que no se ven no me interesa esta persona va a conectarse contigo va a tomar decisiones quizá no ya ya sí pero en su corazón sí 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 está bailando está bailando está bailando de felicidad tiene fuerza de voluntad va a tener va a tener coraje para venir a hacerte una propuesta en este es el caso por ejemplo tú tienes que entender que son lecturas generales y este es el caso si ustedes se tienen separados o si tienen algún problema entre sí si tú tienes tu personita en tu lado esa persona te voy a decir que va a tomar va a tomar decisiones por ejemplo a darte nuevas propuestas a tener familias a cambiarse de estrategia no de estrategia porque el amor no tiene estrategia no es esa palabra pero sí a tomar voluntad de hacer cosas nuevas es como una fuerza nueva una fuerza renovada que va a tener si antes estaba intimidado es como que se va a poner como un león si va a liderar es que casi que va a liderar nuevamente el sota de bastos y la sota de bastos es una felicidad es como que es como que de repente su frecuencia cambia así y al cambiar la frecuencia y de no dejarse dominar por los miedos es tu personita especial va a llegar aquí ahora quiero preguntar qué vas a hacer tú qué vas a hacer para qué va a estar mi sardivino clarifican ese 10 de vamos a ver porque este 10 de estaba sardivino primero vamos a ver qué significa ese 10 de espadas ese renacer qué sucedió ahí opa acá está la causa del 10 de espadas el emperador y la carta de la torre sí acá hubo algo que te lastimó mucho que fue súbito algo que se cortó probablemente con tu persona y te interés que este 4 es este 4 ese aries ese emperador esa persona que yo te dije ya que es una persona que va a tomar coraje es un león es una persona que sabe lo que quiere sí pero este 10 de espadas en tu energía significó que has pasado mi sardivino por una noche oscura del alma si déjame ver tu energía si quizá has pasado en el futuro en el pasado con una noche oscura del alma y eso es lo que te ha llevado a tener hoy lo tienes ese gran poder ha salido has potenciado su energía tu frecuencia así pero si yo pregunté qué pasaba con el 10 de espada el 10 de espada es un dolor intenso un dolor que te obliga a renacer te obliga porque no te queda otra opción es cuando llegamos al pozo de los problemas y no nos queda otra que salir hacia arriba eso es una gran torre en tu vida y fue un gran amor un gran amor o fue una persona que te hizo mucho daño si no necesariamente tiene que ser la misma que a ti te importa a una persona que te hizo mucho daño puede ser inclusive alguien de tu entorno que fue una disilusión muy fuerte tú tomaste conciencia clarifícame quiero saber qué va a ser mi sardivino en el amor en el amor que va a ser mi sardivino con esta personita de interés qué va a ser qué vas a hacer qué vas a hacer la templanza o sea vas a tener vas a dejar que las cosas fluyan y de erofante me encanta esta carta porque me gusta justamente la escalera vas a subir vas a hacer el proceso con este con este amor vas a tener vas a esperar porque tú ya sabes como bueno como buen maestro que eres de la manifestación 6 de bastos tú ya sabes que esa relación tarde o temprano va a ser exitosa en realidad ya sabes de que esta persona sí ok de que esta persona por más que esté en este estado quiero que sepas esto sí porque por ahí no lo sabes está en un 4 de espadas está con un corazón roto ok esta persona está en un corazón roto pero el destino digamos que el destino la rueda de la fortuna y de las de espadas es como que esta persona por destino digamos que toma conciencia así toma conciencia en entendimiento y ahí es cuando llega el giro del destino en la rueda de la fortuna esto quizás falta un poco más para que esto salga porque tu personita del interés a pesar de que tiene esos deseos contigo si digamos que a veces se bloquea un poquito vamos a ver en este en este oráculo para la persona para ahora vamos a preguntar el futuro de esta relación futuro de esta relación esto es muy importante así que vamos a a concientizar la pregunta el futuro de esta relación hay que belleza por dios abundancia y dice que número 17 me dicen que para alguien es importante da el paso o sea que ser divino no esta relación este amor viene con todo es muy abundante la felicidad que vas a tener con esta persona me van a me van a me van a suspender el vídeo con esta persona desnuda aquí bueno eso que va a dar muchos desnudos abundantes desnudos mes estoy viendo abundante desnudos en una relación que es muy pasional pero al mismo tiempo con ese 10 de copa que tienes de tu personita interés con mucho amor si con una persona que viene a hablar contigo desde el corazón futuro de esta relación una energía más por favor futuro de esta relación me encantó me encantó esta lectura es súper 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 pero súper positiva así que te la empoderada te la empoderas te la tatúas en la mente si te la tatúas coherencia esta carta nunca la había visto es una relación que va a ser coherente es como dos personas que se convierten en una qué belleza de carta dos personas que se convierten en una guau no sé ustedes pero yo opino que es un mensaje muy importante si es un mensaje déjame decirte que a pesar de que esto está muy bonito y que hemos aplaudido y que hemos hecho muchas cosas este 5 de este 5 aquí de tu futuro es lo que lo único que te voy a alertar si ten cuidado con es como que por momentos déjame ver porque es como por momentos siento como que tienes clarifícame ese 5 ese 5 clarifícame para mi ser divino es una alerta me dicen es una alerta porque es como que te voy copias por momentos es como que te asustas es como que dices esto es real esto es un sueño esto es realidad ok muy bien el ancla esto significa que lo que tú estás buscando en esta relación es que sea estable quizá por momentos esta relación no te parezca que sea estable porque porque yo ya te lo expliqué tu ser divino tu personita del interés tiene esos pensamientos negativos por ahora pero no quiere decir que en el futuro los tenga simplemente que tú tienes que ir con cautela para esperar el momento justo que esta personita va a hacerte una propuesta si están en contacto cero como ya les dije es una persona que va a recorrer el mundo para encontrarse contigo literal literal bueno es una lectura muy de amor si si no aplica contigo suéltala al universo lección de hoy permanece centrada mira nuevamente la actitud de meditación céntrate en la tranquilidad consciente por más estresante que sea el día el propósito es permanecer centrada y en calma tu objetivo aprender que puedes controlar tu energía psíquica si no me llaman ni la atención porque este eres tú en el día de hoy si en este momento quiero que asumas que eres el maestro tienes la calma tienes estás centrada tienes equilibrio lo estresante del día lo vas a tomar como señales y lo vas a saber canalizar si y tu energía psíquica los que están acá y los que llegaron acá muchos de ustedes son medios si si eres medio ni aún no sabes canalizar tu energía contacta conmigo a través del correo si que yo tengo apoyo para medios del mundo ahora sí y Namaste